El duro mensaje de la Procuradora a Jorge Iván Ospina tras la suspensión que la amargó diciembre. El mandatario fue suspendido por las irregularidades encontradas en la Feria Virtual 2020. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, respondió a los cuestionamientos de Jorge Iván Ospina ante la suspensión de cuatro meses que el organismo de control impuso como alcalde de Cali. Según la cabeza de la Procuraduría, la decisión se tomó con todos los argumentos jurídicos y no existe una persecución, como asegura el mandatario local. El pasado lunes 25 de diciembre se conoció la decisión de la Procuraduría de suspender en primera instancia al alcalde saliente de Cali por presuntas irregularidades encontradas en la Feria Virtual 2020. Horas después de que se conociera el fallo, Ospina remitió en contra del organismo. Vaya qué bellezas, quienes pretenden hallar el futuro y amargar nuestro diciembre. Hoy 25 días festivos, inicio de feria, presentan desde la Procuraduría una presunta sanción. No conocemos el sentido del fallo, pero sin duda hay odio y señal de filtrar un panfleto hoy, expresó Ospina. Ante estas controversiales declaraciones, la Procuradora no guardó silencio. El alcalde de Cali tendrá la oportunidad de defenderse. Tendrá su segunda instancia, si es el caso. Entonces la respuesta es defiéndase dentro del proceso y no utilice argumentos que nada tienen que ver con el contenido jurídico de la decisión tomada. Destacó Cabello este miércoles 27 de diciembre. A su vez, advirtió que cada vez que la Procuraduría emite un fallo estil dado de persecución. ¿Cuántas sentencias se han emitido contra el alcalde de Cali o cuántas veces le hemos hecho esa persecución a la que alude? Cuestionó.